Anoche, en un aparcamiento de Mataró, Mounir, el padre del joven futbolista del Barcelona Lamin Yamal, sufrió una violenta agresión, según informaron fuentes oficiales. Tras el ataque, fue llevado de urgencia al hospital de Can Ruti en Badalona, donde su estado es grave. El personal médico confesó que el padre de Lamin Yamal habría sido atacado múltiples veces en el cuerpo, en este momento se encuentra luchando por su vida. Hasta el momento Lamin Yamal no se ha referido al tema. La unidad de investigación de los mozos de escuadra de Mataró está a cargo de las pesquisas y, en colaboración con la policía local, lograron identificar a varios testigos del incidente. Aunque los detalles aún son confusos, se sospecha que el ataque podría estar relacionado con un conflicto previo en el que Mounir estuvo involucrado. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. Las noticias que llegan desde el hospital no son buenas para Nashraoui. Según apunta la información que ha tenido acceso a fuentes familiares que se han puesto en contacto con el citado medio, su estado es grave.